Breves informativas en Radio República. Fueron decomisados hace unas semanas cuando sufrió un arresto en manos de la policía política. Además, el activista denuncia los robos, maltratos y agresiones físicas que enfrentan miembros de la resistencia interna por ejercer actividades cívicas a favor de la libertad. Según José Daniel Ferrer, los familiares de Carrión Álvarez y demás opositores de la UNPACU están muy preocupados por la salud del huenguista, quien está llevando a cabo su protesta desde el reparto Santiago Vista Hermosa, calle 15, número 6. Carrión fue el ciudadano que gritó abajo el comunismo durante la misa papal en Santiago de Cuba en marzo del presente año, y es la primera huelga de hambre que realiza. Desde la ciudad de Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz comunicó a Radio República este 22 de junio que más de 50 viviendas en una comunidad local conocida como Jamime Ronca están bajo amenaza de ser desalojadas. Almaguer de la Cruz explica que a raíz de estas amenazas del régimen cubano, numerosos activistas de derecho humano están desarrollando un trabajo de orientación y educación con los ciudadanos de dicha comunidad, para que se apoyen unos a los otros y para que les reclamen al Estado que no les apliquen estas medidas de desalojo. El activista reitera que los opositores de la Alianza Democrática Oriental seguirán monitoreando la situación, informando al exterior sobre los detalles y tratando de impedir la arbitrariedad. Hidalberto González Gómez, activista de Santa Clara, reportó que Radio República se escucha nítidamente en dicha ciudad, en la frecuencia 9.490 kHz en la banda de 31 metros. González Gómez convocó a otros ciudadanos cubanos a que escuchen la emisora y explica que un grupo de activistas están promoviendo la programación, explicándole a los vecinos y a otras amistades cómo sintonizar. Hasta aquí las noticias, les habló Raúl García de Radio República.